Saludos a toda la comunidad VP, soy Aarón Rosales, entrenador de voleibol de la Universidad del Valle de Puebla y a continuación quiero mostrarte los 5 elementos básicos del voleibol. En sus orígenes llamado mintonete, el voleibol creado por William Morgan en 1895 ha sufrido muchas modificaciones y gracias a estas ha sido uno de los deportes más espectaculares en todo el mundo gracias a su rapidez y potencia con la que se juega. El voleibol se juega con los pies y se ejecuta con las manos, utiliza un implemento que es el balón y a diferencia de otros deportes un error técnico puede costarte un punto. Cada deporte tiene movimientos especiales y ejecuciones con su implemento que lo hacen originales. Hoy veremos 5 técnicas básicas del voleibol que nos ayudarán a conocerlo mejor. El servicio, la recepción, el voleo, el ataque y el bloqueo. El primer elemento técnico es el servicio o saque y gracias a que es muy versátil se ha convertido también en la primer forma de ataque. Tenemos 4 tipos de servicio, servicio por abajo, servicio parado, servicio en suspensión y servicio tipo remate o olímpico. El que a continuación presentamos es el saque parado, que consiste en colocarnos con el pie izquierdo adelantado, el balón sobre la mano izquierda y el brazo derecho que va a golpear el balón por encima de la cabeza. Este se ejecutará lanzando el balón con mano izquierda, golpeando por arriba de la cabeza con brazo derecho. La intención es que este balón cruce por encima de la red. El segundo elemento técnico es el del golpe bajo o la recepción y nos va a funcionar en dos momentos muy importantes del juego, en la recepción del servicio y en la defensa de cualquier ataque. El voleo o el toque de dedos es el tercer elemento técnico en entrar en función y es el intermedio entre la defensa y el ataque. Este se utilizará como segundo toque para elevar pelotas por encima del cintillo para poder ser atacadas. El cuarto elemento técnico es el más vistoso de todos y el más anhelado por cualquier jugador. Este es el remate o el ataque. Y como su nombre lo indica, necesitaremos de este elemento para atacar y hacer puntos hacia el lado contrario. El último elemento y no menos importante es el del bloqueo, el cual se ha convertido de ser un elemento técnico defensivo a un ofensivo, puesto que no solo su característica es la de defender y la de obstruir el ataque, sino también este elemento nos va a ayudar a hacer puntos directos. Gracias por tu atención y recuerda que puedes resolver tus dudas y aclaraciones en la página oficial y en las redes sociales de UVP. Nos vemos pronto en la cancha.